Fuego en tu cabello encender, aún no son pardos en el sureste Si tu medicina pasaba a estar y tus partes privadas dejando a avanzar Puedes morir, hay notas formas de morir Puedes morir, hay notas formas de morir Sacar tu pal con un tenedor, haz tu propia instalación Aprende tú solo a volar, cómete un cairejo sin refrigerar Puedes morir, hay notas formas de morir Puedes morir, hay notas formas de morir Puedes morir, de cara a las seis y novedades Aún todo abierto podrías molestar Si tu casco está en el espacio estelar Cualquier asecadora de escondite listar Puedes morir, hay notas formas de morir Puedes morir, de cara a las seis y novedades Puedes morir, de cara a las seis y novedades Puedes morir Puedes morir, de cara a las seis y novedades ¡Gracias! ¡Gracias!